¡Ey, motos, gente! ¿Qué estáis? Soy mi Teclaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Como ya sabéis, hace muy pocos días salió Fall Guys dentro de Fortnite, por lo que hoy vamos a seguir jugando mapas de Fall Guys dentro de Fortnite y hoy os traigo un mapa que me lo habéis estado pidiendo muchísimo por todo sitio. Hoy voy a jugar, gente, el mapa que sacó Vegetta y Willyrengs de Fall Guys dentro de Fortnite. ¡Ey, ¿qué ha pasado? ¡Oh, me he repalado la bola esa, tú! Muchos de vosotros me habéis dicho que es bastante complicado y que ellos mismos han dicho de que, bueno, de que a ver si hay alguien si se lo pasa sin checkpoints o algo así. Entonces, el día de hoy vamos a jugar el primer intento y vamos a ver si me lo paso rápido o lento o qué tal en el primer intento. Así que, ¡vamos allá! Vale, gente, vamos allá. Estamos en el mapa, creo que son 100 niveles si no me equivoco y tenemos por ahí el tiempo, tenemos los saltos, o sea, marcan los saltos que hacemos y todo, ¡qué locura! Y, bueno, hay un montón de cosas para hacer. Creo que hay como coronas para encontrar por ahí por el mapa. Hay bastantes cositas, pero bueno. ¡Vamos allá, gente! Me han dicho que es bastante largo, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que también es así bueno en parkour y tal y se ha hecho un tiempo de... en su primer intento creo que se ha hecho 30 minutos de mapa. O sea, que largo parece. O sea, yo creo que mínimo el mapa fácilmente, pues eso, unos 30, 20 y pico minutos son fácilmente. Vamos allá. Nivel 0 todavía, ¿eh? Ostras, sí que pinta largo el mapa, sí. Esto, ahí hay una corona por ahí. La verdad es que las coronas de momento vamos a pasar, vamos a ir directamente a hacernos el mapa en concreto. ¿Los botones rojos esos qué son? No lo tengo ni idea. De momento no hace falta hacer plancha en ningún sitio. No sé si esto es un checkpoint o qué son exactamente. No sé, no tengo ni idea. Bueno, la verdad es que de momento no parece muy difícil. Supongo que luego cada vez es el nivel... Ah, no, ya estamos en el nivel 4. Vale, vale. Supongo que luego más adelante, pues, subirá un poco el nivel. Vale, aquí esto que es, ¿vale? Como una torre de sandías. Me puedo agarrar, ¿vale? Vale, vale. Aquí hay que hacer como saltos quietos. Perfecto. Y continuamos. Listo. Sigamos nuestra aventura. Vale, estos creo que los puntos rojos... ¿Esto qué es? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta textura? Ah, es que son como ruedas también, ¿no? Madre mía. Me he rayado por un momento. Digo, a ver si toco eso y me muero, tú. Vale. ¿Ahí había algo? No sé qué era eso. Podría apretar algo ahí. No sé. No sé qué era eso. Oye, de momento... De momento... De chill, ¿no? De momento no me ha hecho falta hacer ninguna plancha. Da todo salto normal. Vale, aquí... Cuidado. Aquí ya empieza ya lo bueno, parece. Vale. Bueno, no tiene mucha dificultad. Simplemente es hacer doble salto y ya. Tampoco hay que hacer mucha cosa. Vale. Pero bueno, aquí ya empezamos a ver la... Coño, lo vaya lagazo. Me ha dado ahí, tú. Qué locura. ¿Habéis visto eso? Por ahí hemos visto... Hemos adelantado ya al primero de la sala. Molaría que saliese... Arriba a la izquierda como... En qué nivel va cada uno, ¿sabes? Para saber dónde está la gente. Estaría guapo eso. Vale, bien. Perfecto. Vale. Pues sigamos. Seguimos el mapa por aquí. Esto ahora por aquí. Esto ahora por aquí. Uf. Ahí me ha dado miedo de tocar eso. Casi... Casi lo toco. Y esto por aquí. Perfecto. Bueno, de momento... Ni tan mal, la verdad. Vale. Esto así. Chilling. Perfecto. Siguiente nivel. Oye, nivel 12. Y todavía... ¡Oh! Pensaba que iba a rebotar, tío. Y casi muero por eso. Porque esto en Fall Guys... La textura esta rebota en Fall Guys. Y he saltado encima del primero. Pensaba que iba a rebotar y casi me caigo por eso, tío. Vale. Bueno. No tiene textura de rebote, parece. Esto. Ahora por aquí tenemos que ir así. Aquí tenemos que hacer plancha sí o sí. Aquí saltamos normal. Y aquí plancha. Perfecto. Bueno, pues nivel 14, gente. ¿Esto qué es? Esto hay que ir por aquí, ¿no? ¿What? Ah, puedo ir por arriba. Perfecto. Supongo que esto está hecho para ir por abajo. Pero bueno, por arriba es mucho más sencillo. Así que... No pasamos el nivel por aquí. Vale. Esto así. Esto así. Esto así. Hay otra corona. Paso de pillarla. Esto es una speedrun, gente. Las coronas nos dan igual. Nosotros vamos a hacernos... Un tiempo de speedrun. Ahí está. Perfecto. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Oye, de momento... Está guapo el mapa, ¿eh? Me gusta. O sea, me mola que sea como sencillo. O sea, de momento es muy fácil, ¿vale? No hay nada difícil. O sea, no he encontrado nada así muy difícil. Supongo que algo difícil habrá. O sea, dudo que sea todo el mapa así. Rollo, es imposible. Pero de momento guay. ¿Esto qué es? Uh, vale. Vale, ok. Esto impulsa bastante más de... O sea, también es sencillo eso. Eh, eh, eh. Espérate. Esto de aquí, a ver. Cuida con esto, ¿eh? Uy, cuida con esto, ¿eh, gente? Esto así, ¿vale? Y esto así. Bueno. También tranquilo. Eso era lo más complicado que he visto hasta ahora del mapa ese. Yo creo. O sea, yo creo que... Si tengo que quedarme con algo difícil del mapa... De momento con eso es lo más difícil. Vale. Esperamos aquí que venga esto. Y perfecto. Vale. Nivel 21, gente. ¿Esto qué es? Vale. Aquí hay sandías que nos pueden dar. Saltamos aquí. Saltamos. No sé dónde van. Vale. Hay que tener cuidado con las sandías, gente. Que no sé exactamente dónde pegan. Vale. Pegan por el medio de las tiras esas. Vale. Ok. Pues... Seguimos, ¿no? Continuamos. Tranquilísimos, la verdad. Nivel 23. Perfecto. Vale. Continuamos. ¿Te imaginas que me lo paso por primera vez sin morir ni una sola vez? Tío, sería guapo, la verdad. Estaría bastante curioso. Esto así. Esto realmente... Uy, uy. Pensaba que me podía agarrar en el borde, pero no. Parece que no. Parece que no te puedes agarrar en el borde. Bueno, tampoco me puedo caer, creo. Tampoco podía caerme por ahí, si no me equivoco. Pero bueno. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Vale. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Vale. Esto es bastante sencillo. Nivel 26 ya. Cinco minutitos de mapa. También te digo que he tardado un poco en empezar el mapa, ¿eh? O sea, he estado ahí como 30 segundos quieto, como mirando un poco el mapa y tal. Esto de aquí, cuidado, ¿eh? Esto de aquí... Esto de aquí, cuidado, ¿eh? Esto de aquí, pasárselo rápido haciendo speedrun, cuidado, ¿eh? Es un poco esquizofrénico esa parte, la verdad. O sea, pasárselo eso rápido, corriendo, es un poco de ser un poco esquizofrénico, ¿eh? No nos vamos a mentir. Vale. Esto así, esto así, esto así. Perfecto. Oye, pues nada. Nivel 30, gente. Perfecto. Uf, aquí tenemos gente molestando ahora, ¿eh? Quita a doros del medio. No vayas tan lento. Brother, venga, va. Tira. O sea, este tío no puede ir más lento, ¿eh? O sea, rollo... Venga, tira, hombre, que solo... Que simplemente es hacer eso, tío. Oye, bro. Me estás vacilando, tío. Hasta luego. Vale. O sea, el tío se queda en medio, ¿sabes? Ese tío no quiere que me haga el world record, ¿o qué pasa? Esto también pensaba que iba a rebotar, no sé por qué motivo. Hay como objetos en el mapa que pienso que van a rebotar, pero no, no rebotan. O sea, tienes que saltar y ya está. Ahí había un lagazo raro que casi muere. Vale, nivel 32. Bueno, pues seguimos, ¿no? De tranquis. Aquí, esta escalera es sencilla. Siguiente nivel. Cuidao con esto. Vale, pasamos fácil. Pasamos fácil. Pasamos fácil. Perfecto. Esto de aquí. Saltamos plancha. No sé qué es esto. Esto puede matarme o no, ¿no? Son como unas bolas que hay aquí en medio y ya está. Perfecto. Pues nada. O sea, no hay mucho misterio, sinceramente, en hacer esto. Simplemente saltemos y ya está. Vale. Siguiente. ¿Esto rebota? Vale, no rebota, ok. Vale. Sencillito, la verdad. Sencillo, sencillo. Nivel 36. Cuidado con estas bolas. Es como que me da miedo que rebale de repente, ¿sabes? Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Vale, subimos aquí. Perfecto. Oye, nivel 37 y no he muerto todavía. Esto, gente, me habéis dicho que era difícil, ¿no? ¿Quién me ha dicho que era difícil el mapa, tío? Vale, perfecto. Esto por aquí. Vamos a pillar la corona ya que estamos. Hacemos una plancha aquí. Llegamos. Por ahí hemos visto a otro tío que le acabo de adelantar. Perfecto. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. 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 Corona aquí. Perfecto. 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 Vale. Nivel 40, gente. Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer? Se va complicando ya la cosa. Estos saltos ya son un poco más complicados. Porque al ser horizontales y encima subiendo, son raros. Que en verdad, si le pillas el truco, se puede hacer todo directamente rápido. Esos saltos, pero bueno. Vale. Esto así, así, así. Perfecto. Vale. Siguiente nivel. Hostia, ¿esto qué es? ¿Esto te puedes caer si va...? Bueno, no sé. ¿Esto te cae por el medio? No, ¿no? Me da un poco de miedo. No voy a... Voy a intentar no tocar el cuadrado ese del medio. Pero no debería. Nah, esto es todo físico. Esto, o sea, vale. O sea, es todo una física, ¿sabes? Me hubiese rayado mucho, en verdad, caerme por el agujero de eso. Me hubiese rayado mazo. Vale, esto así, esto así. Perfecto, seguimos. Voy a ir por aquí. Sí va a hacer un salto plancha ahí, pero no me la juego. Está bastante lejos, ¿eh? Esto. De cada esquina, para hacer un salto plancha. Hay que seguir la línea. Vale. A lo mejor de aquí a allá sí que se llega, ¿eh? De aquí a lo verde. Pero tampoco quiero comprobarlo. O sea, vamos a intentar hacernos una perfecta, pero bien intento. Estaría gracioso. La verdad. Listo. Esto por aquí. Esto por aquí. Saltamos aquí. Perfecto. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y nivel 46 ya. Cuidado, no te caigas. Perfecto. Vale. Sigamos, gente. Hay una corona ahí abajo, la cual no voy a coger. Vale. El mapa está hecho para casi no hacer ningún... Hay una corona ahí arriba. La he visto. Ahí en el otro lado no hay nada, pero bueno. No voy a pillarla. O sea, el mapa está hecho para... Para no hacer casi ninguna plancha. O sea, todos los saltos son como muy de... Salto normal, ¿sabes? Vale. Esto sí, esto sí, esto sí. Perfecto. Acá hay una corona. Me da igual. Perfecto. Pues nivel 50, gente. Nivel 50 sin morir ni una sola vez. Perfect run. 11 minutos llevo de mapa. Está bastante bien. Perfecto. Esto así. Vamos para arriba. Hombre, esto la verdad es que... Tampoco hay... No hay mucho que hacer aquí. En esta zona. No nos vamos a mentir. Esto así. Esto por aquí. No hay mucha cosa que hacer. Perfecto. Siguiente nivel. 52. También parece sencillo. Buah, estos niveles en verdad son regalados. En plan, lo que son así... Saltos easy, tíos, rectos. Son niveles de regalo. Nice. Y este tiene pinta también de ser un nivel de regalo. Regalito, regalito. Tiene pinta. Esta corona me la llevo porque estaba de camino, ¿sabes? Perfecto. Y este también es de regalo. Bueno, niveles de regalo. Pasilillo. Esto así. Esto así. Pasilillo, chanz. Perfecto. Ahora seguimos por aquí. Este nivel parece también un poco regalado. Un poco más complicado que los anteriores. Un pelín solo. Porque hay que pararse un poquito a mirar un poco el mapa y tal, ¿sabes? No es ir recto y ya está, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Cuidado estos saltos. También son rectos. Un poco más estrechos, pero bueno, está bien. Estos saltos, cuidado, ¿eh? No sé yo. Buf. Creo que sí que se llega de un salto normal. Sí, se llega de un salto normal, pero es jugársela bastante. Igualmente voy a hacer saltos normales porque la plancha me puede hacer una mala jugada. Y pasarme de largo por culpa de la plancha. Así que voy a hacer saltos normales. Eso está complicado, eso, ¿eh? Eso está bien, ese nivel. ¡No! Nivel 58 en las ruedas estas. Broco, lo fácil que era, tío. Me cago en todo. Es que la plancha en verdad como que me... Me quita un poco de velocidad, ¿sabes? Cuando estoy en el aire. Tengo que mantener un poco el salto normal y después hacer plancha al final. Fuck. Bueno, una muerte, no está mal. Bueno, a ver, al final... Está bien morir una vez. Porque así puedo intentarlo otra vez el mapa. Intentando un récord o intentándolo hacerlo perfecto, ¿sabes? Así que está guay, está guay. Vale. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Perfecto. Esto así. Plancha. Estos saltos... Sí que una plancha renta, ¿eh? Vale. Nivel 61. A ver qué tiempo hago, gente. No sé qué tiempo podría hacer el mapa. Si son 100 niveles de verdad, como me han dicho... Si son 100 niveles... Yo creo que el mapa se puede hacer en menos de 20 minutos. Haciéndolo muy bien y perfecto. Si son más niveles, complicado. Pero yo lo veo posible en 20 minutos. Esto así. Esto así. Perfecto. Vale. Esto así. Vale, bien. Vale. Seguimos. Estos saltos son fáciles. Son estrechos, pero realmente son líneas rectas. Así que tampoco hay mucho misterio. Estos de aquí tienen pinta de ser bastante sencillos. Son bastante grandes las hitbox del salto. Por lo que son... Uh, cuidado con este. Vale. Este... Quitamos en la plancha ahí. Estos normales y este normal. Vale. Estos saltos, cuidado, porque son bastante estrechos. Se pueden hacer rápidos, la verdad. Uy, uy, uy. Cuidado. Perfecto. Muy buenos saltos. Bien. Esto de aquí... Ojo, nos encontramos otro jugador. Por aquí. Bro. ¿A dónde vas? ¿Para allá o para allá? Por aquí. Oye, por aquí. Hasta luego. Que va bien, bro. Nos vemos. Es la meta. Vale. Esto por aquí. Seguimos recto. Hay que dar la vuelta otra vez. Hay una corona ahí en medio, la cual no voy a pillar de momento. Vamos a ir a por... Tiempo. Estos niveles, lo malo es que al ser un poco más largos aquí es donde se pierde el tiempo, ¿sabes? O sea, aquí es donde se tarda más. Y donde luego puedo tener la duda de... Yo qué sé. A lo mejor ahora, después de perder tanto tiempo en ese nivel, digo... Buah, pues ahora es más complicado los 20 minutos, ¿sabes? En el mapa. Vale. Ok. Ese también parece un poquito largo. Menos que el anterior, pero... Está bien. Esto de aquí, no sé qué es. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Es un poco raro esto, ¿eh? De subir. Es rarillo. Es rarillo, rarillo. Son como bases muy estrechas. No es difícil, pero raya un poco, la verdad. De raya, raya. Bueno, ¿que se acaba ya este nivel o qué pasa? Listo. Vale, nivel 70. 17 minutos. Perfecto. Eh, ¿qué ha pasado? Hola, me he resbalado en la bola esa, tú. What the fuck? Hostia, vaya hitbox más rara, ¿no? De la bola. No sé exactamente por qué me he resbalado. No sé. Eh, F. Vale, voy a... Uf, es rara la hitbox esta, ¿eh? ¿Con qué me he resbalado, tío? Sí, la zona roja resbala. La amarilla no. Vale, ok. O sea, tengo que ir a la zona amarilla. A saltar. Hostia, locura eso, ¿eh? Tengo que hacer palo amarillo. Y ahora palo. Y puedo ir aquí directamente. Y ahora... Aquí tengo que ir a la amarilla. La zona roja resbala. Eso es bueno saberlo. Eso realmente no es... O sea, son fallos míos, pero son fallos por desconocimiento del mapa, ¿sabes? O sea, no sabía que la zona roja no podía quedarme ahí. O sea, tengo que ir a la zona amarilla. Saltamos por aquí. Uy, qué mareo esta zona, ¿no? Un poco mareante, la verdad. Vale. Esto así, perfecto. Y el último salto por... Uy, 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 que casi no llego tú. Me la juego bastante ahí saltando rápido. Bueno, espero que esto no me trolee. Voy a ir saltando rápido. Espero que... En una esquina no... Siga habiendo esto. Si no, me rayo. Perfecto. Aquí es una línea recta. Perfecto. Ahora aquí. Aquí. Uy, 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 uy. Casi muero. Dios, el mapa como se ve por abajo guapísimo, ¿eh? Si miras para abajo, mira eso. Qué locura, ¿no? Vale, aquí me agarro. ¿Esto qué es? ¿Debo saltar ahí delante? ¿Qué dices, tío? O sea, ahí llego. Uf, con plancha sí. Uf, saltos con plancha, por fin. Después de 74 niveles. No he oído casi ninguno en ningún nivel, tío, de salto con plancha. Pensaba que no existían. Vale, salto plancha, salto plancha. Y perfecto. Vale. No están guapos estos saltos. Son fáciles. Pero molan. Son divertidos de hacer. Está guay. Vale. Ahora aquí hay que ir como... Uf, uf, uf. Vale, vale. La textura. Uf. Olo, 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 olo. La textura, tú. O sea, qué cosa más rara esta, ¿no? Yo creo que... Yo creo que es mejor saltar las bolas esas, tío, del medio. Ir por el palo, sinceramente. Joder. Estos niveles así de largos, tío. Me rayan. Porque voy muy lento pasándome los... Dios, es rarísima la línea esa, ¿eh? De la valla. O sea, es como que está glitcheada, tío. Está como doblada, rarísimo. Vale. Este nivel es facilito, bien. Nivel facilito. Let's go. A lo mejor me hago más o menos el mismo tiempo que mi amigo, ¿eh? Lo he dicho antes, que mi amigo se había hecho unos 30 minutos. Se había caído unas cuantas veces. A lo mejor me hago más o menos lo mismo. Quizá voy por el mismo camino. Uy, 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 esto, tú. Estos saltos son como saltos. Son saltos, pero no sabes dónde está saltando. Es raro. Vale. Esto. Saltamos aquí, aquí. De aquí, aquí. De aquí, por aquí, por aquí. Sí, hombre, que hay que hacer un... Un bunny jump. Bueno, en verdad no. En verdad. Son bunny jumps, pero de forma fácil, ¿sabes? Los bunny jumps serían más complicados. Bro, esto es el típico juego de TikTok que me sale siempre, tío. De que cae una bola y revienta esto, tío. Esto es un juego de TikTok, bro. Bro, ¿cuántos niveles hay, tío? Me estoy mareando, fuera coña. Vale, ya. Nivel 80, gente. 21 minutos. Vamos allá. Nivel 80, 21 minutos. Tu, 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 tu. Esto así, esto así. Y cuidado porque aquí hay saltitos raros, pequeños. Vale, bien. Perfecto. Aquí saltamos. Saltamos al rojo. Arriba. Y saltamos. Perfecto. 81. Hay que hacer saltos plancha. Aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Bueno. Chilín de momento. Aquí ahora salto normales y ya está. Se acabó. Vale. Me está gustando bastante el mapa, ¿eh? Aquí te puedes agarrar. Perfecto. Estos saltos se pueden hacer sin agarrarse. Son exactamente la distancia de salto del Fall Guys. Así que bien. Perfecto. 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 Sigamos. 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 Vale. Bien. 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 Perfecto. Vale. Esto por aquí. Saltamos. Ahora hay que saltar aquí. Se puede hacer directamente eso, ¿eh? Con un salto plancha se llega a la otra plataforma, pero no sabía exactamente qué hacía la plataforma, así que eso. Aquí también se podría llegar, yo creo, con una plancha. A lo mejor a la otra, sin perder tiempo. Vale. Ahora este salto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ahora esto tiene que venir por aquí. Aquí está. Vale. ¿Dónde ahora? Aquí. Vale. Bien. Este nivel. Está siendo larguito, ¿eh? Este nivel está siendo larguito, larguito. Ahí está. Se acaba el nivel. Perfecto. Estos saltos no parecen muy difíciles tampoco. Son saltos normales. Uy, uy. ¿Dónde he ido? Dios, qué susto, tú. Dios, casi. Casi me caigo. O sea, aquí teníamos que seguir por ahí, pero... Uf. Uf, 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 uf. A ver. Tengo que tener cuidado, ¿eh? A ver si me voy a... Me va a pasar lo mismo. Vale. Ahora hay que ir para atrás que otra vez. Sí. Ahora por aquí. Ahora por aquí otra vez. Y llegamos al final, ¿vale? Pero casi me trolea eso, ¿eh? Vale. Saltos fáciles. Bien. Un nivel sencillo. Estos niveles se agradecen, ¿eh? Ahora que ya van tocando niveles más largos y tal. Se agradecen niveles así de saltos facilitos. Perfecto. Nice. Bien. Bien, 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 bien. Seguimos. Vale. Perfecto. Pues de chill. 24 minutos. Nivel 86. Tiene pinta de que si no hay niveles muy largos, baje de los 30 minutos, yo creo. Yo creo que si no pasa nada raro debería bajar de los 30 minutos. En el caso de que sean 100 niveles, revido. Si son más niveles, a lo mejor son más. Pero vamos. Ahí me han dicho que eran 100 niveles. No sé. Esto así. Esto así. Perfecto. Me llevo esta corona. Bueno. No, al menos me la llevo. Me da pereza. ¿Eso qué es, tío? Hidden button. ¿Qué es esto? Ah, son coleccionables. O sea, son de... Para tener el mapa. Bueno, ahí he perdido un poco de tiempo porque soy bobo. Apretando un botón. También os digo que el tiempo ese no es exactamente lo que me he hecho porque he empezado un poco más tarde. Porque al principio he estado un poco, un rato quieto. No sé cuánto tiempo. Un rollo, no sé si ha sido 30 o 40 segundos. Pero bueno. Igualmente. Igualmente utilizaremos el... El cronómetro ese de ahí. Como... Como se llama, tío. Como... Como prueba, ¿no? Como... No sé cómo llamarlo, tío. Utilizaremos ese para... Bueno, de guía, ¿no? Vale. Esta zona está guapa, ¿eh? Está divertida. Está interesante, la verdad. Vale. Nivel 90. 25 minutos, casi 26. Tenemos que hacernos 10 niveles. ¡Uy, esto es larguísimo, ¿no? ¿Es esto, tú? ¿What the fuck? Este nivel tiene pinta de largo, ¿eh? Si me ponen muchos niveles largos... No bajo de los 30. Esto es por aquí. Ahora por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Esto también son saltos. ¿Vale? Este nivel parece sencillo. A ver si es cortito. Y no lo hacemos rápido. Rápido, rápido, rápido. Este nivel también me gusta. Está guay. Está bien hecho. Vale. Nivel cortito, bien. Nivel 92. Este parece muy sencillo también. A ver si es corto también. Estaría muy bien para poder bajar de los 30 minutos. Estamos en los 27 ya. En 3 minutos tenemos que hacernos 8 niveles. Vale. Oye, es largo, pero que flipas, tío. Es muy fácil, pero muy largo este nivel. ¡Qué rabia! Nivel 93. Dos minutos y medio. Para hacerme todos los niveles que faltan. Lo veo complicado, sinceramente. O sea, no lo veo sencillo. ¿Para qué nos vamos a mentir? Eh, brother. Pero, ¿cuánto? Pero, tío, ¿qué pasa? Que ahora son los niveles larguísimos. ¿O qué, tío? Dos minutos, seis niveles. Uf, este de aquí tiene pinta de que a lo mejor tardo bastante en hacerlo. A ver. Uy, uy, uy. Cuidado que resbala esto, eh. Parece bastante complicado este nivel. No sé si será muy largo, pero espero que no. Uf, 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 uf. Vale, no es largo. Bien, me gusta. Vamos. Buah, este nivel parece también un poquito complicado. Vale, perfecto. Vamos. Vale, bien. Uf, cuidado ahí. Vale. Casi la liamos. Perfecto. Otro nivel más. Bien. Siguiente nivel. Estos niveles al final ya los está poniendo complicados, eh. Mucho más que todos los anteriores, la verdad. Son ya saltos más justitos. Dios, es que da vértigo, en verdad, eh. ¡No! ¡Hala, y me ha reiniciado! No me digas eso, tío. No me digas eso, tío. Y me reinicia. No te creo. Hostia. O sea, básicamente el juego capta que te caes unos metros y te reinicia. Era el último, tío. Gua, me acaban de joder que flipas, eh. Ya no bajo de los 30 minutos. Qué rabia. Se puede bajar sencillo igualmente los 30 minutos. O sea, sin morir y tal. No es difícil. Vale. Listo. Nivel pasado. Continuemos. Cuidado. Que está este por aquí. Bueno, queroro. Muy bien. Muy buena. No sé para qué haces plancha en plan ahora al final del todo. Sinceramente. Vale. Ahí está. Vale. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Esto sigue. Vale. Perfecto. Eh, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cómo se llega ahí? Ah, vale. What? Decía, pero si no se llega ahí arriba. Vale. Nivel 98. Este nivel no parece difícil. Simplemente hay que hacer saltos normales y ya está. Ahí con plancha. Sencillito. Fácil. Vale. Yo creo que se llega con salto normal, eh. Si lo hace muy justito el salto. Yo creo que debería llegar. Eh, madre mía, pero ¿cuántos niveles hay aquí, tío? ¿Esto qué es? Brother. Eh, ¿hola? ¿Se acaba? ¿Algún día? Esto así. Esto así. Vale. Ok. Yo creo, aunque no me hubiese caído, no hubiese bajado de los 30 minutos igualmente. Porque estos niveles son larguísimos, tío. Pero no se acaba nunca este nivel. ¿Qué es esto? Tú imagínate caerte aquí ahora. Ya a mí me da algo. Me da un... No sé. Me da algo, tío, en el pecho. Si me caigo aquí. Nivel 99. Y... No te puedo creer que acabamos de llegar. Y hay un tío aquí en el último nivel, tú. Qué locura, ¿no? Madre mía, ¿esto qué es? Vaya lío, tú. Ah, vale. Que se puede agarrar, claro. Vale. Hombre, si te puedes agarrar es bastante fácil, eh. O sea, rollo pillar como un patrón de agarrarse todo el rato y para arriba. Y... ¿Es la meta? Let's go. 32 minutos exactos. Let's go. Bueno, está bien. 32 minutos. Bajar de 30 minutos yo creo que es relativamente fácil, yo creo. Y, no sé, me gusta bastante el mapa, eh. Muy guapo. Muy guapo, muy guapo, la verdad. Pues nada, gente. Me gustaría hacerme un tiempo sin morir ni una sola vez. Intentar hacerme un récord, la verdad, de... No sé, un tiempo récord. Realmente guapo. Así que, si veo muchos likes en este vídeo y apoyáis mucho este vídeo, le daremos otro intento a por un récord sin morir ni una vez, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta luego. Chao, chao. Chau.